Yo no puedo seguir así Viviendo tan, tan alejado de ti Me acompaña tu retrato Pero ya no puedo seguir sin ti Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Me siento impaciente Yo no puedo seguir así Viviendo tan, tan alejado de ti Me acompaña tu retrato Pero ya no puedo seguir sin ti Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Siento ya tus manos Siento ya tus manos Siento ya tus manos